A todos nos ha pasado alguna vez que hemos perdido un dino y por mucho que lo hemos buscado, no lo hemos encontrado. ¡Paco! ¿Dónde estás, Paco? ¡Vuelve a casa! Esto me pasó no hace mucho y encontré una forma súper fácil de encontrarlo. Los únicos materiales que vas a necesitar es uno de cristal y uno de metal. Pero antes, tienes que venir a los ajustes de tu partida, le das al botón de agregar mods y añadimos el mod de Dino Tracker, este de aquí. También te dejaré el enlace en la descripción por si no lo encuentras. Una vez instalado, crafteamos el móvil y lo arrastramos al inventario. Pulsamos el botón derecho del ratón y veréis que aquí nos aparecen distintas opciones, pero la que nos interesa es la que pone Find Dino. Cuando le demos, nos aparecerá una lista con todos nuestros dinos. Nos vamos al dino que queremos encontrar y le damos al botón de Find, y verás que nos ha aparecido una flecha que apunta en la dirección en la que se encuentra nuestro dino. Con el botón izquierdo del ratón, la flecha se irá actualizando. ¡Felicidades, has encontrado a tu dino!